¿Cómo estás? Bienvenido a una vida, un legado. Estoy feliz de estar contigo una vez más a este podcast. Y mira, me han pedido muchísimo. ¿Qué puedo hacer para crecer en los negocios? Hay muchas cosas que puedes hacer, muchas cosas que puedes no hacer para crecer en los negocios, pero he identificado ahorita al menos 10 disciplinas. No quiere decir que no haya más, pero aquí hay 10 disciplinas que te van a ayudar a crecer extraordinariamente en los negocios. Ahora, yo creo en tres procesos. Para mí, el crecimiento empresarial es el resultado de tres procesos. Y estas 10 disciplinas que te voy a compartir te van a ayudar justamente a eso, a crear estos tres procesos de mejor manera. ¿Cuáles son los procesos? Muy simple. Primero, optimización. ¿Qué es la optimización? La optimización es el mismo resultado que ya estoy logrando, poderlo lograr con menos esfuerzo, que pueda usar menos recursos o que los recursos que estoy utilizando de alguna forma generen más impacto en la rentabilidad o el crecimiento de mi negocio. Dos es maximización. La maximización es, ok, a ver, si estoy invirtiendo 10 mil pesos en publicidad, generando 100 mil pesos en ventas, consiguiendo tal vez 100 clientes, ¿por qué no invierto 20 mil pesos en publicidad? ¿Por qué no 30? ¿Por qué no 40? ¿Por qué no hago más eventos de conversión? ¿Por qué no genero un mayor crecimiento, mayor posicionamiento? Porque lo que yo estoy haciendo ahorita podría estarlo haciendo seguramente 10 veces más grande. La pregunta es, ¿por qué no? ¿Qué me está deteniendo? La maximización se trata de hacer eso. Y finalmente, la expansión se trata de que mi negocio crezca cada vez más rápido, sin que yo tenga que estar ahí. La pregunta es, ok, si estoy creciendo ahorita en este mercado, ¿por qué no abrir 7, 8, 20 mercados distintos? Es diferente a la maximización. Porque la maximización trata de esta campaña, este esfuerzo que yo estoy haciendo, ¿cómo puedo hacer que llegue a muchas más personas? Esta misma campaña, este mismo proceso, lanzando este mismo producto, este mismo servicio. La expansión simplemente es, ¿cómo puedo yo sembrar, tal vez con otras campañas, con otros procesos, con otros mercados, mucho más valor a muchas más personas? Para mí la expansión solamente puede ocurrir, como dice mi mentor John Maxwell, formando líderes o capacitando a los líderes que ya tengo. Así que hay 10 disciplinas que yo he encontrado para lograr estos procesos. Optimización, maximización y expansión en los negocios. Y la primera de ellas, no te va a sorprender, es crecimiento personal, crecimiento empresarial. Mira, la realidad es que yo soy mi límite. Donde está mi mente, está mi enfoque, está mi energía. La única razón de por qué hoy no soy 10 veces más grande es porque no creo que lo puedo hacer. Si yo no estoy trabajando en mi mentalidad y en desarrollar mi potencial, en llevar mi mente, mi enfoque y mi crecimiento al siguiente nivel, va a ser imposible que ni siquiera me atreva a hacer cosas más grandes. Entonces, mantente siempre generando conexiones, proximidad, generando o invirtiendo en ti, escuchando cursos, programas, como esto que estás haciendo ahorita, darte un espacio para crecer siempre te va a ayudar más. Segunda disciplina es la creación de contenido. Yo te lo comparto. Estamos en una era digital donde las personas necesitan primero confiar para poder comprar. Y recuerda lo siguiente, un empresario, un empresario digital, parte de la filosofía que yo enseño o que promulgo y vivo con resultados extraordinarios en cuatro y pronto cinco empresas, es la siguiente filosofía. Tus redes sociales no son para vender, son para crecer. Y hay una diferencia un poquito grande en ambas cosas. Si yo creo que mis redes sociales son para vender, entonces yo voy a estar buscando crear campañas constantemente en mis redes sociales. Voy a estar buscando usarlas para monetizar, no para crecer, no para crear relaciones. Lo que me va a llevar a crecer es contenido de valor, como esto. Este podcast te está agregando valor. Lo estás escuchando porque estás aprendiendo algo bueno. Tus redes sociales no son para vender, ¿ok? No quiere decir que no puedas más adelante vender algo, no. Pero el enfoque principal de tus redes sociales es crear relaciones de valor a través de contenido valioso. Por ejemplo, yo para preparar este podcast, pues hice mi tarea. Me puse a estudiar, a investigar, me puse a revisar de lo que yo ya había aprendido. O sea, le eché ganas para armar el formato. O 10 disciplinas que te van a ayudar a crecer en los negocios. Le estoy echando ganas para darte un contenido de valor que realmente impacte positivamente tu vida y tu negocio. ¿Te das cuenta? Entonces, hay que aprender a crear contenido de valor y echarle muchas ganas porque también es parte de tu negocio, ¿vale? Punto número 3 es aprender a escuchar las nuevas tendencias de mercado. Mira, cuando llegó la pandemia, yo recuerdo haber estado en una conferencia y escuchar al ponente decir, es que ahorita es como si estuvimos en las carreras de Fórmula 1, cosa que me encanta, y ahorita es como si hubiera un accidente y está la bandera amarilla. Todo el mundo está esperando a que termine. ¿Quién sabe cuánto va a tardar? Está todo el mundo esperando a que se arregle la pista, que todo se calme, para que vuelvan a poner la bandera verde y regrese la competencia. Y yo dije, mira, la verdad es que tienes dos opciones. Tú puedes esperar con la bandera amarilla o simplemente darte cuenta que esa carrera ya no es para ti y darte cuenta que esa tendencia, esa carrera, pues ya chafeó. Yo ya no quiero ganar en esa pista. Más bien quiero aprender a ganar en una pista nueva porque el mundo está cambiando. Muchas veces estamos tan enfocados en nuestra carrera que perdemos de vista, que esa carrera tal vez ya es irrelevante, que ganar ese torneo o esa copa es irrelevante, que eso ya pasó de moda, que inclusive aunque yo ganara, mi victoria es tan pequeña en comparación de otras medianas victorias que pueden representar ganancias mucho más grandes, ¿me explico? Entonces hay que aprender a estar escuchando las tendencias. Cuando llegó la pandemia yo me di cuenta que yo venía haciendo negocios digitales en serio con excelentes resultados desde el 2016. Y pues bueno, a final de cuentas dije, tengo ya cerca de 5 años creciendo mis negocios a través de Internet y es algo que ahorita va a cobrar mucha más relevancia y es algo que la gente quiere aprender, me está preguntando, por eso me enfoqué mucho más en compartir y en enseñar acerca de los negocios digitales. Entonces llega la pandemia y a final de cuentas pues me doy cuenta que el mercado ahorita necesita mucho más de algo que yo sé y puedo compartir y por eso simplemente me enfoqué en enseñar más de negocios digitales y eso comenzó a generar realmente mucho, mucho crecimiento, ¿vale? Ahora tenemos una comunidad de más de 7,500 personas aprendiendo esto en más de 14 países de una forma súper, súper, súper bonita. Entonces hay que aprender a escuchar las nuevas tendencias del mercado. Yo sé que es difícil muchas veces decir, ay, quiero soltar una cosa por hacer otra. Muchas veces no tienes que soltar para probar, tienes que estar dispuesto a equivocarte, dispuesto a arrancar desde cero, dispuesto a empezar desde cero muchas veces, ¿vale? Punto número 4, tienes que escuchar los deseos de tus clientes. Esto es importante y es diferente a escuchar las nuevas tendencias del mercado. Una cosa es escucho el mercado, lo que está pasando allá afuera y veo cómo los cambios culturales, políticos, geográficos, económicos, etcétera, están afectando al mercado. Pero lo otro es el cliente que yo tengo, simplemente escucho lo que quiere, escucho lo que necesita, escucho lo que me está pidiendo. Ahora si no tienes clientes, necesitas comenzar a tener clientes, pero muchas veces por suponer lo que el cliente quiere, no le doy lo que quiere. Por suponer lo que el cliente necesita, no le doy lo que necesita. Tengo que aprender a escuchar cuál es el deseo de mis clientes y primero plantearme si yo estoy satisfaciendo esos deseos con los productos y servicios que yo estoy compartiendo. Si me doy cuenta que tengo ahí deseos no satisfechos, yo voy a poder crecer mucho más en mis negocios, ¿vale? Punto número 5, ya identifiqué los deseos, ahora voy a identificar las necesidades, ¿ok? 5 es entonces identifica las necesidades de tus clientes. Fíjate, este es un poquito más interesante y tal vez no tan obvia o no tan fácil de escuchar, porque el deseo se lo puedes preguntar, oye, ¿tú qué quieres? Te lo puedo compartir. Pero es como si te digo, oye, yo deseo ganar más dinero. Fantástico, ese es el deseo, ¿vale? Pero lo que te tienes que hacer bueno entonces, por ejemplo, es en aprender a conseguir clientes a través de Internet, esa es una cosa. En aprender a crear contenido es otra cosa. En aprender a crear eventos de conversión es otra cosa. Si tú te haces bueno en estas cosas, en estas tres cosas que te comparto, no hay forma de que no generes un crecimiento financiero usando, ¿no? Por ejemplo, las redes sociales o el Internet para crecer tu negocio. Entonces, una cosa es, yo sé que quiere la gente, quiere ganar dinero a través de Internet, pero lo que tiene que aprender para poder hacer eso es lo que necesita, ¿vale? Tiene que partir con, ¿no? Desarrollar cierta mentalidad y desarrollar ciertas habilidades que lo van a llevar a tener ese resultado. Entonces, una cosa es escuchar lo que la gente quiere y otra, muy diferente, es identificar lo que la gente realmente necesita, ¿vale? Punto número seis, aprende a ofrecer valor y a ofrecer ofertas irresistibles a través de eventos de conversión. O sea, crea ofertas, pero dalas con un evento de conversión. El evento de conversión es algo completamente, para mí es fascinante, y hay muy poquitas personas que hablan de esto. Muchos marqueteros o empresarios, que para mí son más marqueteros que empresarios, pero, bueno, que venden mucho el cómo ganar clientes en Internet, por ejemplo, y venden sus cursos y programas y demás. Yo tomo un montón de estos. La verdad, son muy incompletos, porque te comparten como su fórmula, ¿no? Y te dicen que su fórmula es la mejor que existe y es como que la única, como si fuera la octava maravilla, la última coca del desierto. Y entonces te dicen, no, es que hacer webinars es lo único que funciona, es lo que mejor funciona y tienes que aprender a hacer super webinars. Entonces, pues, obviamente, toda la gente, no, y dicen que te funciona para todo. Hay otros que son los lanzamientos, otros que son las cartas de venta, ¿no? Otros que son los videofondens. En fin, hay un montón de formatos de eventos, ¿no? De eventos de conversión. ¿Qué es un evento de conversión? Es algo que yo organizo, donde yo le agrego valor a las personas, demuestro que tengo la capacidad para ayudarle a cumplir sus objetivos y genero una conexión, un vínculo, que termina siendo un vínculo de confianza. De tal forma que al final del evento de conversión le hago una oferta. No presiono, no nada, simplemente le ofrezco, oye, te gustaría continuar aprendiendo de mí, o te gustaría continuar consumiendo este producto, o te gustaría continuar consumiendo este servicio. Y si la persona le gustó y reconoce que lo que yo le doy o que lo que le brindo es más valioso que el dinero que tiene, pues me voy a decir que sí. Ahora, los grandes empresarios, Steve Jobs, hacía sus eventos de conversión cuando presentaba el nuevo iPhone, o el iPad, ¿no? O el iPod cuando lo lanzó. Elon Musk hace sus eventos de conversión cuando presenta sus autos y hace sus eventos de conversión. Por ejemplo, cuando yo compré mi Tesla, para mí fue súper emocionante porque yo estaba viviendo el evento de conversión de justamente, de Elon Musk, ¿no? Estaba en su evento de conversión, me hicieron la prueba de manejo, identifiqué las preguntas de pruebas de cierre que me hizo el vendedor, al final identifiqué el cierre de ventas que me estaba haciendo, después el seguimiento, me encantó, se me hizo fantástico. Cuando le compré una mentoría a Grant Cardone, exactamente igual, ¿no? Entonces, los empresarios más grandes entienden esto y no se casan con un estilo o un formato de eventos de conversión, sino que se dan cuenta que según el tipo de modelo de negocios que tienen y el tipo de modelo de monetización que están probando, hay ciertos eventos de conversión que convienen más. O sea, la persona que hace mercado en redes puede crecer muchísimo a través de Internet, pero los eventos de conversión que necesita son muy distintos a la persona, por ejemplo, que tiene un negocio business to business, ¿me explico? O a la persona que está vendiendo un producto como tal y quiere que su producto, agua, por ejemplo, se vende y se comercialice mucho más. Entonces, según el tipo de producto que yo tengo, yo necesito aprender a crear una oferta irresistible con eventos de conversión. Y para mí esto es simplemente crear una total y absoluta responsabilidad en los empresarios, porque como empresario, no solamente tenemos la obligación que nuestros productos y servicios sean extraordinarios, pero también tenemos la obligación, nosotros, la responsabilidad de salir a conseguir clientes. Y muchas veces pensamos que este esfuerzo es un proceso fuerte, duro, tedioso, lastimoso, complicado, cuando realmente puede ser algo súper emocionante, súper divertido, súper apasionante, en el que realmente puedo conectar y conocer a muchas personas, conocerme mucho más a mí, aprender a vencer miedos y aprender a crear un proceso espectacular que realmente sistematice todo lo que hago y puede escalar de formas estratosféricas. Mira, la diferencia en un negocio millonario y multimillonario es la cantidad y calidad de eventos de conversión que haces y obviamente la diferencia entre un negocio multimillonario y tal vez billonario o hectamillonario, pues realmente ya son los sistemas y la infraestructura que puede satisfacer. Pero al final de cuentas, los eventos de conversión para mí es el 80-20 y es uno de los cuellos de botella más grandes que tengo que atender para crecer como empresario. Así que espero que esta disciplina te ayude muchísimo a crecer como empresario. Punto número 7, la séptima disciplina que te va a ayudar a crecer en los negocios. ¿Cómo? Y para mí esto es súper importante, es comprender por qué te compraron tus nuevos clientes y por qué no te compraron tus prospectos. Esto es increíble, porque cuando hago eventos de conversión, tengo de dos, me compran o no me compran, es muy simple. Y muchas veces hasta ahí se terminó la tarea, ¿no? El empresario novato o el emprendedor, pues no le compraron y está triste, ¿no? Y el empresario, por ejemplo, experimentado, no le compraron y se pone intrigando, o sea, es feliz, ¿no? No me compró, oye, quiero saber por qué no me compró. Y le pregunto, oye, no te quiero presionar, o sea, esto ya no es venderte ni mucho menos, pero quiero saber por qué, por qué no compraste, ¿no? Y entonces ahí te suelta la sopa, no, la verdad es que no me gustó la forma de la presentación, o sabes que no entendí, no entendía que te referiste con esto, no entendí para qué lo podía usar, este producto, la verdad, no me quedó muy claro, esto y lo otro, esto me confundió, esto me generó desconfianza. Entonces, como empresario tenemos que entender lo siguiente, hay mucho que hay que aprender siempre, o sea, los negocios no se construyen de forma automática, tenemos que aprender muchas cosas para crecer como empresarios. Y es lo increíble, que muchas veces lo que queremos es el resultado final, ¿no? Queremos, ah, la facturación, el crecimiento, el reconocimiento, lo que sea, pero pocas personas están dispuestas a pagar el precio para realmente convertirse en el empresario que sí tiene los resultados. Entonces, el entender por qué me compró o por qué no me compró es crucial, esto es oro molido. La persona que sí te compró, dice, ¿por qué me compraste? ¿Qué fue lo que te gustó? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te hizo tomar la decisión de compra? Y te vas a dar cuenta que hay veces que es una cosa que tú pensaste que fue insignificativa que dijiste. Es que no, es que mencionaste esto y solo por eso te quiero comprar. ¿En serio? De verdad, es increíble. Hay veces que son dos o tres razones chiquitititas que ni siquiera habías imaginado, pero ahora lo refuerzas y te das cuenta que eso no lo puedes quitar, que eso lo tienes que mantener. Y entonces, conforme lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer y vas implementando y aplicando todo lo que vas construyendo y haciendo, obviamente tu tasa de cierre incrementa mucho, tu evento de conversión mejora mucho y la relación que tienes con los clientes también. Y también mejoran mucho los productos y servicios que estás ofreciendo porque ahora sabes mucho mejor qué necesitan tus clientes. Punto número ocho. Si realmente quieres crear un monstruo de empresa, tienes que aprender a hacer una cosa súper importante. Y esto es formar líderes. ¿Qué significa formar líderes? Entonces, obviamente, si yo quiero un negocio que no dependa de mí, solamente lo puedo poner en manos de líderes. Y esto implica algo interesante. Implica que tengo que pagar tiempo, esfuerzo y dinero para formar esos líderes. Punto número uno. Punto número dos. Implica que esa persona tiene su curva de aprendizaje. Yo voy a buscar mentorearla para que su curva de aprendizaje sea lo más corta posible. Pero también tengo que entender que esa curva de aprendizaje va a costar tiempo y va a costar dinero. Y si yo no soy consciente de eso, yo voy a decir, no, hombre, ¿para qué le suelto yo esta cartera de clientes a esta persona? ¿Para qué le enseño a hacer esto y le doy clientes nuevos? Si va a perder el dinero de la campaña publicitaria. O tal vez corro el riesgo de que pierda los clientes. ¿Me explico? Entonces, hay muchos procesos de liderazgo, pero el que tú estés formando de forma consciente, con amor, con paciencia, a cada miembro de tu organización, que tengan una visión clara, que tengan un para qué fuerte, que ellos también deseen crecer su liderazgo, que la visión que ellos tienen a mediano y largo plazo esté alineada con la tuya y con la empresa, que hay una cultura de valores en la empresa, que en la empresa existe el hábito del desarrollo humano, el crecimiento personal, del liderazgo. ¿Me explico? Que las personas tengan un deseo genuino por servir y ayudar a otras personas que también quieran crecer y formarse como líderes. Todo eso solo es el inicio. Y después tienes que aprender y desarrollar ciertos temas, ciertas habilidades, ciertas capacidades, inclusive ciertas competencias que son importantes comenzar a desarrollar para que obviamente la persona pueda tener las características y pueda representar tu empresa y tu negocio durante muchos años, por mucho tiempo, en muchos lugares. Pero recuerda lo siguiente, no aspires a hacer negocios chiquitos, no aspires a hacer el negocito o a ser solamente el típico marquetero que quiere, ¿sabes? Trabajar un mes al año y después vivir en Dubái de vacaciones y no hacer absolutamente nada. Si esa es tu aspiración de vida, quiere decir que no conoces tu propósito, quiere decir que no has conectado con una misión, quiere decir que no te interesa servir, compartir, impactar positivamente a las personas. Y no lo juzgo, no es ni bueno ni malo, solo que no me identifico porque de alguna manera yo siento el propósito que tengo y la forma en la que conecto con el propósito y mis ganas o las ganas que tengo de servir, de ayudar, de compartir esto con más personas, me queman en el pecho. De verdad, no puedo yo estarme quieto, tal vez es también parte de quien soy, pero al final de cuentas, yo sé que el propósito que podemos de alguna forma tener y la forma en la que podemos crecer solamente es formando nuevos líderes, ¿vale? Punto número nueve, ¿ok? Centra el valor de tu negocio en procesos y no en personas. Uf, para mí esto es una grande, es una fuerte, es una muy, muy, muy importante. Yo por mucho tiempo centré el valor de mi negocio en mí y eso obviamente me llevó a no desarrollar líderes y a no darme cuenta que lo que realmente importaba del negocio pues no era yo, era el proceso, el valor que le agregábamos a los clientes. Pero en el momento en el que yo centro mi negocio en mí, entonces yo también genero una limitante y genero un estado donde es muy difícil que el equipo quiera de alguna forma también independizarse o interdependizarse y eventualmente ellos tienen la expectativa de que todo lo haga yo. Y por lo tanto, crezco un negocio, pero que es un negocio que siempre está dependiendo de mí. Por lo tanto, para mí fue muy importante darme cuenta que lo importante de un negocio no es la persona que comunica el valor, pero es el valor que es comunicado. De tal forma que, pues bueno, el valor, yo puedo, puede ser que lo haga muy bien, que agregue un muy buen valor y los clientes me quieran por eso. Pero obviamente puedo tener nuevos clientes o clientes adicionales que reciban el mismo valor, incluso mucho mejor y que el valor provenga, sí de la empresa, pero no de mi persona, pero de procesos, de procesos específicos, bien organizados y bien identificados que de alguna manera pesan y el proceso impacta mucho más, obviamente, que la persona. Recuerda lo siguiente, una persona puede hacer un trabajo espectacular y generar un impacto increíble, pero un proceso llevado a cabo por tres, cuatro, cinco personas que son muy buenas, pero no espectaculares, puede generar un impacto mucho más grande. Si no estás dispuesto a descubrir eso, probablemente, esta es una gran área de oportunidad para ti. Y finalmente, soltar. Aprender a soltar es de las cosas más difíciles, pero que yo creo que te va a ayudar a crecer mucho en los negocios. Yo creo eso, que el crecimiento en la vida, no solo en los negocios, es la respuesta de soltar. Cuando arrancas, pues tal vez sueltas miedo, sueltas dinero, estás comenzando, sueltas, sabes, esta incertidumbre o la seguridad que tenías en otro lugar, tal vez tienes que soltar relaciones o amigos, amistades, no lo sé. Cuando vas creciendo, te das cuenta que tienes que soltar más dinero. Luego, control, porque ya todo no depende de ti, no puede depender de ti. La persona mediocre, su frase favorita, si quieres que algo salga bien, hazlo tú mismo. Y un empresario, su frase favorita, si quieres que algo salga bien, pues forma líderes. Tienes que soltar control, tienes que soltar muchas cosas, reconocimiento, porque el reconocimiento lo va a tener otra persona. Si quieres escalar tus negocios de una forma increíble, pues tienes que aprender a soltar dinero futuro, porque tienes que aprender a apalancarte financieramente, a crear deuda, a generar procesos que te lleven a crecer y escalar tus negocios de una forma completamente distinta. Y pues bueno, esto a final de cuentas te va a ayudar a crecer. Yo siento que me falta mucho, la verdad, me falta un montón, un montón o no normal para crecer como empresario, pero bueno, a final de cuentas, creo que tú que estás escuchando esto, al igual que yo, tenemos un largo camino por delante. Espero que estas 10 disciplinas te ayuden a centrar tu enfoque y entender cómo sí puedes crear un cambio y una mejor extraordinaria en tu camino empresarial. Tal vez de estas 10, pues no sé, una resuna más contigo, tal vez dos, tal vez tres, no lo sé. Me encantaría escuchar, así que escríbeme en las redes sociales qué es lo que más conectaste, qué es lo que más te gustó y qué otro tipo de contenido puedo hacer para servirte mejor. Te mando un fuerte abrazo, nos escuchamos en la siguiente. Chao. Chao. Chau. Chao. 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 Gracias.